Quiero decirte desde mi nuevo y eterno hogar que ojalá no estuvieras aquí. La paso muy, muy bien. Argus hasta nos dio escudos. Menos mantenimiento que mis escudos son mal mis habituales. Pregúntale, ¿de verdad eres un esclavo si estás haciendo lo que amas? O sea, nunca había visto un apocalipsis como este. El cuerpo de Lichetas Verdes está desesperado. No puedes alejar tus manotas del ADN de la gente, ¿verdad? Sí, sí. También soy fan de los crímenes en contra de la naturaleza. Mi nuevo escuadrón está... mucho más vivo que el anterior. Harley es como mi tía y me parece encantadora. Creo que hasta los voy a extrañar cuando se mueran. Como sea, si este es el segundo equipo que pierdo en circunstancias misteriosas... ...bueno, eso considero que se tiene que pagar con revancha. ¿Ves? Este universo necesita un cuasón con urgencia. Cuando ya no estés, podré decidir libremente a quién mataré después. Así que, gracias, Freiniac, por darle otra oportunidad a un joven criminal. ¡Vale! ¡Sélios! ¡AAAAAAA! ¡